Gracias a todos por hacer este esfuerzo y participar en nuestras tradiciones. Esta es la tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Ay, Bartolo, con eso no nos va a alcanzar para nada. A ver, vamos a ir a ver cuánto tenemos. ¡No! ¿Cómo manches? Te lo dije. Te dije que no nos iba a alcanzar para nada. O hacemos cena o ponemos árbol o le compramos los regalos a los niños. ¡Ring, ring! ¡Gila! ¡Ring, ring! ¡Gila! Voy a contestar el tilejo, ¿no? Está bien, Bartolo. ¡Yo contesto, yo contesto! No, ya contestaron. Bueno. Ay, compadre, no me diga. Oh, pues gracias por avisar. ¡Blu, blu, blu! Dale, ya me coloco. ¡Tilejo, no! ¿Qué pasó? Que ya va a nacer el bebé de mi comadre María. ¿Y qué si nos vamos para allá? ¿Qué? Hasta la Ciudad de México. ¡Sí, mo... ¡Oh, ju, ju! ¡Nos vamos a ir en avión! ¿Sí? Pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño. ¿Qué ha nacido ya? ¡Bacho! ¿Qué ha nacido ya? Ya está, ya está planito, ya está planito. Nos vamos a hacer mil horas aquí en el carro. Pues sí, pero pues no nos alcanzaba para el avión. Pero miren, pueden ir viendo el paisaje. Está rico y bonita. ¡Ah! ¡Qué conozco, Pancho! Digo, Bartolo. ¿Qué? ¡Qué bonita vaca! ¿Ya vieron, hijos? Sí, es como un becerrito. Miren qué bonita vaca. ¡No manches! Yo tengo mucha hambre. Sí, yo también. Bartolo. ¿Qué? Espérate. ¿Qué pasó? Mijo, no debíamos de ir. Nomás nos vamos a gastar. Mira estos poquitos ahorros que tenemos. ¡Ah! ¿Sí? Vengan todos. Diga usted, jefa. Los demás ángeles renunciaron. ¿Pero por qué? Amor, lo que pasa es que dicen que los humanos no se dejan ayudar, que les gana la misión y como siempre están pegados al celular, pues no escuchan estos mensajes. Voy a tener que hablar con ellos, pero mientras les tengo una misión muy importante. ¡Cuadrados! ¡A la orden! ¡A la orden! Necesito que vayan con mis pastores y me ayuden a que no pierdan la fe, que se esfuercen por llegar al nacimiento de Jesús. ¡Sí, jefa! Una cosita. ¿Nos podría mandar la ubicación por UAR? Ay, oigan, ¿qué comodinos me salieron, eh? ¡Use sus poderes de ángeles! ¡Hombre, se les van a atrofiar! Ay, si es que no se les atrofiaron, ¿ya? Ay, 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 ay. ¡Intuición, intuición! ¡I-tu-i-ción! ¡Entendido, jefa! ¡Intuición! ¡Hacia Belén! ¡Hacia Belén! ¡Hacia Belén del cielo! ¡Ángeles de amor! Me llevo al tren, pero ¿por qué no me oyen? ¿Ya viste que no van a regresar? ¿Quién? Ah, sí, ten un chisme de la semana pasada. ¿Pero tú qué harías? No, pues, lo sé. O sea, ¿qué haría si fuera quién? ¡Es la jefa! ¡Es la jefa! ¡Es la jefa! ¡Responde! 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 A la orden, jefa. ¿Se puede saber por qué no contestan? No, pero es la primera vez que suena... ¿Qué dijimos de tener abiertos todo el tiempo el teléfono? No, a ver, jefa, lo que pasa es que... O sea... ¿Se puede saber por qué no han llegado con los pastores? Pues, es que hay mucho tráfico. Pues, es la Ciudad de México. Pues, hagan algo. Oiga, oiga, jefa, pero es que somos ángeles, no oficiales de tránsito, ¿qué hacemos? Sabían que los pretextos son el camino perfecto. ¿Hacia la mediocridad? Ok. Sí, sí, jefa. Sí, sí.